Y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugite. Y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugite. Señor Patria, tú si eres tu oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios es tu día. Mas si os haré un extraño enemigo, profagar con su planta en tu suelo, piensa Patria querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de vela, el acero aprestado el grido. Y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugite. Y retiembra en sus centros la tierra, al sonoro rugite. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 23 wins, 2 losses, with 22 wins coming on their way, a knockout. Ladies and gentlemen, here is the first heavyweight world champion of Mexican heritage, the Coral Manitia, and the Coral Manitia, the only world champion of the world, in terms of their new ending, the Destroyer of the World. The King Rees. Andy, 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 Andy. Andy, 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 Andy Pounce Su madre Ahora si la gente se emociona Me no pongo Su madre Me da uno de eso y me tumba Ya no me levanto Pega duro el vato Se ve que tiene la pinche pegadota Con todo Este video es patrocinado Por el canal de YouTube Boxeo LV Boxeo LV Para que vayan a ese canal de YouTube Y lo chequen Y lo apoyen Y se suscriban Ahí está Le metió uno en la mera jeta Se ve algo desesperado Cris arreola Se ve algo desesperado Andy Ruiz se ve tranquilo Cazándolo Y esperando el momento para soltar Esos bombazos Anda rápido Anda tirando golpes rápido La verdad Si se ve Mucho la diferencia Con la gente que anda Entrenando 10 segundos 10 segundos El arreola tiene que sacar Sí Round 2 Round 2 Tuvimos que pausarle Volver a reiniciar así Ya que Ponen música Y dan copyright Y No es bueno La neta Ahí está Andy Ruiz Se ve tranquilo Cris arreola Se ve un poquito más nervioso Y se ve que tiene más pegada Andy Ruiz Luego luego se ve Tengo que decirles otra vez Este video está patrocinado Por el canal de YouTube Boxeo LV Como Las Vegas Lo sentaron No mames No mames La rodilla La rodillaron a Andy Ruiz En el segundo round Nadie se esperaba eso Nadie se esperaba eso Todos sabemos que Andy Ruiz Es un guerrero Y se va a recuperar Hay mucha gente Que puso dinero Apostando que Andy Ruiz Iba a ganar Y hasta el momento Va demostrando lo contrario Porque ya lo pusieron De rodillas Mi gente Un poco nervioso Cris arreola Pero ya le metió Su primer caída Toda la gente anda Apoyando a Andy Ruiz Cuando Cris arreola Lleva la ventaja Ahorita por el momento En el segundo round Apenas va comenzando La pelea Y ya empezó La emoción Con raza Y se están dando Se están dando duro Otra vez Lo van a tumbar Lo van a tumbar Otra vez Si no se ponen las pilas Andy Ruiz Otra vez va para abajo Ahí podemos ver A la esquina De Andy Ruiz Desesperados Eddie Reynoso Eddie Reynoso Está bien desesperado Tiene la pegada dura Wey Tercer round Andy Ruiz Otra vez Le dieron otro Le dieron otro Andy Ruiz A lo que se ve Va a venir perdiendo Andy Ruiz Cris arreola viene con todo Chequen la raza Como se está locando No te pases de lanza No te pases de lanza Y la gente sigue apoyando Andy Ruiz Toda la gente vino A ver a Andy Ruiz Apoyar a Andy Ruiz La verdad que es una pelea Muy emocionante Por poquito Lo tumban otra vez Ahí podemos ver A Eddie Reynoso Que se nota Algo desesperado Porque no No pueden perder Esta pelea Cris arreola Tranquilo Cazándolo Cris arreola Está tranquilo Lo está cazando En cualquier momento Suelta el bombazo Yo la verdad Vengo porque Quería ver a Andy Ruiz Cabezazo Yo vengo a ver a Andy Ruiz Y quiero verlo ganar Esperemos que así sean los resultados Pero si son diferentes Ni modo Que gane el mejor Ahí podemos observar Como bajó el ritmo De la pelea Un poquito Andy Ruiz Ya que tiene que estar Un poquito más Precabido Porque Cris arreola También tiene pegada Ahí lo vemos Tranquilo Bombazos Pueden ver Los movimientos De Andy Ruiz Un poquito más Tranquilo Un poquito más Efectivo También En los golpes Que está tirando Ahí está Ahí está Chequen la raza Como está toda prendida La raza está prendida Round número 4 Cris arreola Contra Andy Ruiz Este video es patrocinado Por El canal de YouTube De mi carnal Able Rojas Boxeo LB Ahí para que vayan Y chequen el canal De mi carnal Gracias a mi carnal Able Rojas Aquí estamos Aquí estamos viendo La pelea De Andy Ruiz Con Cris arreola En vivo Gracias a mi carnal Able Rojas Así que disfruten En la pelea Raza A través de LBSRX562 Y también Van a ver Más videos En el canal De YouTube Boxeo LB Como Las Vegas Boxeo LB Para que vayan Y se suscriban Y se suscriban Raza Tiren paro A pesar de que Andy Ruiz Es una persona De peso completo Tira buenos golpes Y se están A la verga Y allá se están Peleando Y allá se están peleando Chequen Raza Allá también Se están peleando Raza No mames El vato Le está pegando A la ruca No sé si grabar La pelea De Andy Ruiz O la pelea De las pinche Rucas Allá A la verga No mames Vete a la verga No mames Lo están Desjuntando Gacho Pinche Raza Vamos a grabar Las dos Como pueden ver Hay dos peleas A la misma vez Andy Ruiz Contra Chris Arreola Y unas pinches Viejas Allá de aquel lado Todos Contra Todos Se están Dando Gacho Raza Que su madre Se desató Una batalla Se desató Una batalla De aquel lado Raza No sé si grabar La pelea De Andy Ruiz O no sé Si grabar Aquella pelea De allá No mames Todos Contra Todos Raza Se ha armado La putacera Raza Hay dos peleas En el Stop Hub Center Andy Ruiz Contra Chris Arreola Regresamos A la pelea Raza Y allá sigue La otra pinche Pelea Raza ¿Qué opinas Wey? Que somos perros De pelea Wey A la verga A la gordita A la margaron Quinto round Quinto round Quinto round Va a haber putazos A la salida Raza Va a haber putazos A la salida Raza Estamos de regreso En la pelea De Andy Ruiz Esa pinche bolita Desde hace rato Que está caliente Hasta que al final Desataron La fiera Que te llevaban Dentro de ellos Se armaron Los chingadasos A la salida A la salida Va a estar cabrón Wey A la salida Va a valer Madres A la salida Se van Se van a armar Los chingazos Y sigue la pelea Andy Ruiz Contra Chris Areola Chris Areola Contra Andy Ruiz Nos distraímos Un poquito Por la pelea Que hubo De aquel lado Lo volvieron A despertar Con un chingadaso Bien dado Ahí viene La ruca Se la está cargando La verga Se la está cargando No va Ya llegó Ya llegó Ya llegó Llegó la barredora La que llega Y te chinga Cualquier hora Dos peleas Al mismo tiempo Raza Que más quieren Lo amanecieron Albatos Cada round Que pasa Se pone Más emocionante Esta pelea Señoras y señores Está más emocionante La pelea De la gordita Con la otra La neta Que sí Descontaron Una doña Bien gacho Ahí está la doña Ahí está la doña De regreso Ahí está la doña Regresamos A la pelea De Andy Ruiz Pobre doña Le desgreñaron Como cinco Vatos Lo está amaneciendo Andy Ruiz Round seis Raza La neta El ambiente Está bien caliente Toda la gente Todo alrededor Anda buscando Pleito Para donde quiera Que volteas Anda diciendo Cosas La gente Anda bien Prendida La gente La gente Está bien Prendida La neta Ya van como Tres peleas En este rato Ya está pesado El ambiente Ahorita Ya se están peleando Allá De aquel lado Ya empezaron Ya empezaron A la verga A la verga Ya empezaron Otra vez A la A su puta madre A la verga No va a ver Raza No va a ver A su pinche madre Lo toparon No va a ver No va a ver Raza No va a ver Raza Hay que regresar Otra vez A la pena De Andy Ruiz Ya se armó La verga Allá Arriba Otra vez No se que grabar Si la pelea De Andy Ruiz O los putazos Del Stop Hub Center Ah su pinche madre Se está poniendo Emocionante Por todos lados Raza Está el ambiente Bien pesado Aquí en el Stop Hub Center Ya no respetan El coronavirus Aquí si tienes Coronavirus Te lo quitan De un verga So Venga su madre Ya empezaron Otra vez Ahí van Allá arriba Anda bien caliente La policía También No la neta La gente Se emociona Se emociona Además Están apoyando A los boxeadores Acá afuera También No le digas Nada a nadie Porque te revientan Da un 7 Raza Round 7 Raza Y está la gente Bien prendida El ambiente Sigue a todo Lo que da Raza Fíjense que yo había venido De eventos De box Y nunca había visto Tantas peleas Entre la gente En un ratito Y todo comenzó En esta pelea Se ven algo cansadones Los dos A pesar de que se ven cansadillos Los golpes de Andy Ruiz Se siguen viendo Duros Y rápidos Los și Se ven Cabe A su madre, se dieron los dos güeyes Dos rivales que están fuertes, la neta Mucha gente estaba dudando de Cris Arreola Mucha gente está diciendo que le iban a noquear en los primeros rounds y no Ya viene en el séptimo round, Raza Ya le aguantó siete rounds y también a Landry Ruiz ya le aguantó a pesar de que lo tumbaron Y a pesar de que estaba a punto de caer a la lona otra vez por segunda vez Sigue de pie como un guerrero Round número ocho Raza Y siguen de pie dos guerreros con todo Este video es patrocinado por el canal de YouTube Boxeo LV Vayan y chequen el canal y suscríbanse Raza Boxeo LV A su madre Lo amanecieron otra vez Ahí vemos a Eddie Reynoso bien concentrado en la esquina Uno de los mejores entrenadores del momento Ojalá y que no lo decepcione Andy Ruiz Aunque no lo crean, Cris Arreola salió Gallo el vato A pesar de que ya estaba retirado varios tiempos, viene con todo el vato El vato tiene hambre Lo tocó Él lo tocó Él lo tocó Let's go A su madre Putazote bien dado Raza Ese me lo pega a mí Me caigo y ya no me levanto Raza Mantienen su ritmo los dos boxeadores Muy buena pelea La neta los dos están dando Los dos se están dando Se abrazan por un momento Toman aire y vámonos Se acabó el round Número 8 A su madre No pienso que se van a ir a decisión, Raza ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos bombazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Round 10 A ver si no empieza la vergasera En el round 12 Se van a decisión A ver si no empieza la vergasera 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 Se veía más duro con el Anthony Joshua Se veía más fuerte el wey A ver si no empieza la vergasera A ver si no empieza la vergasera A ver si no empieza la vergasera Quiero que lleguen al 12 Para que se den con todo A ver si no empieza la vergasera Le tembló la mano Hizo que le temblara la mano Dos veces Esas son señales De que le dolió A ver si no empieza la vergasera Quiero que le dolió ¡Vamos a la vergasera ¡Vamos a la vergasera! ¡Vamos a la vergas! ¡Vamos a la vergas! ¡Vamos a la vergas! ¡Gracias! 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 Round 12, aquí es cuando se van a dar con todo ¡Gracias! ¡Gracias su madre! Aquí es donde entra un Andy Ruiz, peligroso Es por todo o nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbanse, raza! ¡Ah, su pinche madre! ¡Tres uppers! ¡Se los comió todos! ¡Se tapó bien el güey! ¡Gracias! 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 ¡Tres segundos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!